Nosotros vamos a cocinar este lomito que está ya previamente ahumado. Lo vamos a cocinar al dino blanco, ya con piñones. Pero al revés, no se ha acompañado con un rico mote, trigo mote, con hongos. Hoy día vamos a trabajar con la materia premia, que es la manteca de sal. ¿Esto lo haces tú? 100% natural, 100% natural. Huele distinto a la manteca, totalmente distinto, no tiene nada que es color. Ahora, hay gente que no, que la manteca, que el peso, que la alimentación saludable. Lo voy a decir hasta el cansancio, coma, pero gástelo. Si come y se va a sentar, estamos mal. ¿Qué le voy a poner? ¿Un poquito de color? Un poquito de color. ¿Manteca y color es la color? Es la color, ¿cierto? Donde se hacen los porotitos, ¿cierto? Los porotos corrientes. Porque el color es un condimento de la cocina chilena. Totalmente. Típico. Sí. ¿Cierto? Que ustedes... ... ...almanzando la... ...la cocción, va saliendo más aroma, ¿cierto? Sí, aparecen al estilo los aromas de humo, el condimento, que está bien asentadito ya. Mira, ahora le vamos a poner las longanizas. Estas son las verdaderas longanizas que hay, ¿ves? Estas son las que ahumaste, ¿verdad? Sí, estas son las que ahumaste, ¿verdad? Sí. Tiene buena humedad después de dos días de ahumado. Todavía tiene muy buena humedad. Esto lo dejamos aquí un rato tapado. Lo dejamos tapadito un poquito. Y vamos a construir ahora lo del mote. Vamos a hacer un piscú de mote. Piscú de mote. Sí, con champiñones. Vamos a poner un poquito de manteca. Manteca. Yo la gastronomía mapuche la trabajo siempre con manteca porque son platos más ricos, más consistentes. Entonces, nosotros vamos a saltear el morrón en corte bastón. Queda muy lindo la preparación. Una vez que salteemos un poquito eso, le vamos a agregar el puerro. Es súper rica la preparación con puerro. El morrón rojo. Por la cantidad de potasio que posee, ayuda a prevenir el cáncer prostático en varones. Aquí no solamente es cocina, es conocimiento y también medicina ancestral. Vamos a empezar al tiro por cera. Pues el tema de... Es como decimos nosotros mapuche, nos alimentamos y nos sanamos a la vez. Aquí tenemos el trigo mote. Está pelado con ceniza. Una cosa. No me ha preguntado en qué momento voy a condimentar. Yo tomo mi preparación en los condimentos finales. ¿Por qué razón? Porque más de algún producto de esos, ya tiene suficiente sodio. Aloncito. Mira Norma, ¿cómo está esto? Está espectacular. Ahora le vamos a agregar nosotros los piñones, ¿ya? Para darle ese toque final. Y para apagar esa cocción, le vamos a agregar una copita de vino. Una copita de vino de la zona. Y para que las carnes no sean tan pesadas, el paladar también, ¿ya? Vamos a hacer eso. Y ahí lo dejamos macerar durante media hora más. Ese mote está en su punto para que le agreguemos nosotros los... Mire, mire qué espectacular, las mochelas. Esto era con changles. Con changles. Con changles. O dihueños. Porque son parte de los hongos, ¿me entiendes? Pero en este caso le vamos a poner mochelas. Suficiente ahí. Mochelas. Y ese es el París, es el hongo común. Es el París, es el hongo común. Esto reemplazaría en este caso el dihueño, por supuesto. Claro. Se asemeja más o menos con el sabor. O sea, el ingrediente va a cambiar por la temporada, porque el dihueño y el changles de otra temporada. Sí, de todas maneras. Ahora van los condimentos. Un poquito de sal. Salsita. Y vamos a poner el merquén ahumado. Le vamos a poner la pizca de pimienta. Pimienta negra. Le vamos a poner una pizca de nuez moscada. En mi cocina siempre tengo nuez moscada. Una, porque es un preservante natural y a la vez hipoalergénico. Ah, mira. Entonces siempre le pones un poquito de agua. Sí, algunas preparaciones, porque aparte del aroma, es un perfume que les pongo a mis comidas yo. Y apagamos. Y cogió, sabés que de inmediato, un aroma distinto, totalmente diferente. Y vamos a apagar anuncito con la crema de leche. Ya. Y este es el verdadero pizco. Y ahí dejamos a fuego lento que repose nomás. Revuelvo y dejo la entidad. Y deja reposar. Sí, y ahí mataste. Aquí tiene otra partida más que pañe. Asegú saludo con una crema de leche y a pQueHS por un poco libertad. Te van a ponerlo además a una vezmannaba como refirme, tal pero ya en el más Gigta-O sea a fuego la vez. Esa es grande partida que ya queda. El verá para hacerlo y va a ¡segan que unologie treatments ha sido muy cuidada. Y ahorita caro anteriormente, Parks, pero keenos. Bueno. Cada Shizaki telescope, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.